De Brasil a España para jugar en el Leganés. Esta es la historia de Mateus Lucio Rego Araujo. O como mejor le conocemos, Maranhão. Ahora dejemos que sea él quien nos cuente su historia. Más amigos, una persona muy feliz. Este nombre es de un estado donde vivo. Y de donde tengo es difícil ganar. Por eso levo el nombre de mi estado conmigo. Por eso me llamo Maranhão. Yo le gusto más Maranhão do que Mateus. Comenzó con 5 o 6 años de edad. Yo estaba caminando cerca de mi casa. Y yo miraba un campo de fútbol. Y yo abrí con mi mamá. Mira, mira los ticos. Están con la pelota. Yo quiero también. Mi mamá, bro, si quiere entonces va con los ticos. Y yo con los ticos hasta ahora con 19 años de edad. Sabe cuando tú miras una tica y se apañones, estoy apañado por ti? Lo mismo fútbol. Só que fútbol no se acaba nunca. Es mi pañón, es mi vida, vida de mi familia también. Y entonces yo no miro hacer otra cosa a no ser fútbol. Creo que la vida de mi familia. Cuando yo era un niño, yo miraba mi mamá trabajando por la mañana, la tarde y la noche. Yo miraba esto y, ¿sabes? Mi mamá habló conmigo en una partida. Todo pasa. Todo pasa. Y yo me recuerdo de eso hasta hoy. Todo pasa. Entonces cuando yo estoy en la partida, yo miro todo y todo pasa, todo pasa. Yo consigo, ¿sabes? Todo lo mejor. Y desde luego todo está yendo mejor, pues poco a poco su trabajo y esfuerzo se ven recompensados empezando por el Leganés. Yo estaba en Brasil, Felipe, el presidente, hablado con mis agentes de fútbol. Y mirado los videos, los gols, las cosas que yo hacía en campo. Y habló que le gusta mucho lo que yo hacía. Entonces hablado con mis agentes, mis agentes hablado conmigo. Y yo mirado el Leganés, yo no sabía. Yo mirado el Leganés y, pfff, grande equipo. Y cuando yo liguei, pfff, lo mismo que mirar una tica también. Apaixonado, yo. Amor a la primera vista. Las personas abran. Ah, la vida de un jugador de fútbol es fácil. Porque tienes mucho dinero, casa, tienes coche, tienes muchas cosas. Pero no, la vida de un jugador de fútbol es muy difícil. Y aún más por una persona que es de Brasil a otro país como la España. Es difícil. Yo tengo que hablar con mi familia por teléfono. Yo no puedo estar junto. Es muy difícil. Sí, muchas faltas de mi familia, de mi hermana, de mi padre, de mi mamá, de mis amigos, de todos. Yo estoy 10, 11 meses acá en la España. Y le gusta mucho. Yo le gusto mucho las cosas nuevas, como yo puedo hablar esto. Yo gosto de las cosas nuevas, de intentar un nuevo, de hacer las cosas donde es más difícil. Y eso tiene un gusto más de victoria. Madrid y Brasil es parecido, mucho parecido. Las cosas, la comida, todo, todo parecido. Entonces, yo no tengo ninguna dificultad de vivir acá. La canción, un poco, un poco, un poco, da las festas. La comida también es buena. Yo le gusto mucho Brasil. Pero como yo hablé contigo, es muy parecido Brasil con la España. Española, una comida. Yo le gusto más el arroz, el pollo también. Le gustan estas cosas. Las comidas buenas, ¿sabes? Desprende calidad en el terreno de juego. Y no se olvida del camino que ha recorrido para llegar hasta aquí. Yo estaba en este equipo internacional, dos años y poco. Este equipo, muchas gracias a este equipo. Este equipo, yo le gusto mucho. Como Leganés. Para mí, siempre estará ahí mi corazón. Y después de internacional, Leganés. Yo mucho con equipo, juntos. Procuro hacer las cosas diferentes. Para mi equipo, diferente si tienes dos, tres personas en mi frente, yo voy. Yo no tengo miedo, ¿sabes? Yo creo que yo soy así en la partida. Cuando yo estoy fuera del terreno de juego, yo le gusto hacer otras cosas. Yo no miro mucho fútbol. Yo le gusto jugar en póken, mirar una película. Yo le gusto mucho hablar con mis amigos de Brasil. Y comer un poco. ¿Cómo se llama aquel juego de España? ¿Boliche? ¿Cómo se llama? ¿Los bolos? Sí, le gusta mucho. ¿Los bolos? Sí. ¿Cómo se habla? Los bolos. Sí, le gusta mucho. Que yo puedo hacer las cosas que yo quiero. Que todo, todo es posible. Todo. Si tú tienes un sueño, tú tienes que buscar este sueño, ¿sabes? Mi mamá. Mi mamá... Yo no tengo palabras, ¿sabes? Para hablar a mi mamá. Es una persona que está conmigo todos los días. Y si no está junto, está por teléfono. Y todos los días hablando conmigo. Mateus, todo pasa. Yo estoy contigo. Si quieres hablar conmigo, yo estoy acá. Yo te quiero. Yo te amo, ¿sabes? Es una persona que yo no tengo palabras. Maravillosa. Decepción. Creo que las lesiones. Yo con 19 años, unas cuatro lesiones de ligamento. Dos de ligamento. Y los otros de músculo muscular, ¿sabes? Esto un poco de decepción. Conmigo mismo también, sí. Dos ligamentos de tobillo. Muy malo, ¿sabes? Un 80% malo. Muy difícil. Un mes y 15 días. Antes de estar con la equipo, yo estaba muy triste, muy enfadado. Pero ahora, cuando estoy con la equipo, yo disfruto mucho y le gusta mucho. Nuestra equipo internacional, yo estaba en una competición que se llama Gauchón. Gauchón de Brasil. Esta equipo ligada en la final con la otra equipo que se llama Juventud. Yo ha sido el gol de final. Yo muy contento y muy feliz. Y después, selección brasileña, patrocinó con la Puma. Subí 16 y 17. Con la selección brasileña yo no tengo palabras también. Porque es donde todos los jugadores de fútbol de Brasil quieren estar. Y ojalá le volvamos a ver con la selección brasileña. De momento no se precipita. Va paso a paso. Y su próximo objetivo es estar en el primer equipo del Leganés. El sueño es estar en el primer equipo del Leganés. Sí, muy cariño. Los chicos, las personas que trabajan acá, yo les gusta mucho. Los místeres, los amigos, los presidentes. Este equipo, yo estoy encantado con este equipo. Estremo porque en las primeras partidas, cuando yo era niño, yo muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Y mi mamá habló conmigo, tú estremo. Y yo, entonces, yo estremo. Entonces, hasta hoy, yo estremo. De lo que te diga tu madre, hazlo. Sí. Mi mamá habla y las cosas correctamente, ¿sabes? Rápido, mucho regate y muy alegre para hacer las cosas. Yo trabajo mucho para estar con el equipo, porque el equipo es un equipo muy bueno. Lo que el equipo necesita de mi persona, yo hacer. Si es de extremo, si es de delantero, no importa. Yo hacer. Trago para el equipo mucha gana, mucha fuerza de vontade, ¿sabes? El equipo es bueno. Cuando yo llegado, en el primer día acá, todos tienen hablado conmigo. Todos tienen un cariño enorme, ¿sabes? Conmigo. Entonces, yo no tengo nada a hablar malo, ¿sabes? Solo bien, porque todos son buenas personas. Este equipo, a mí, yo hablo. No es un equipo, es una familia. Porque todo junto, todos los días. Entonces, acá, la segunda familia. El primer gol, acá. Con un equipo, yo no me recuerdo el nombre de equipo. La primera partida, el primer gol, a tres personas. A mi mamá, mi hermana y a mi avó, ¿sabes? Vó, que está con Dios. Sí, yo tengo. Yo hablo mucho con Dios, ¿sabes? Yo hace una oración. Con lo derecho en campo primero, lo pé derecho y después lo izquierdo. Yo, yo pienso mucho, eh, aos pocos, ¿sabes? Ahora, yo quiero estar en primer equipo de Leganés. Y después, yo miro aonde yo quiero estar, ¿sabes? Yo, yo no miro a hacer otras cosas. O fútbol o nada. O nada. Yo vivo para el fútbol. La Casa de Papel, ¿sabes? Maranhão. Eh, Pelele, ¿sabes? Esta. Me gusta mucho. La Casa de Papel. Esta y o Lúcifer, ¿sabes? Un libro, no, yo no miro. Na comida, arroz y pollo, París. Castelón, de Brasil. Leganés e Internacional. Neymar. Neymar también. Cristiano Ronaldo. Contra las Juventus, de bicicleta, ¿sabes? En Brasil, la final de campeonato. Está en primer equipo, rogador profesional. Y mi mamá está bien. Está bien de salud, de las cosas buenas. Todo pasa. Esto, todo pasa. Vale, yo hablar en portugués ahora, ¿vale? El sentimiento que yo tengo con el fútbol. El fútbol es todo para mí, es mi pañón, es todo lo que yo quiero hacer. Yo no veo, como te dije, yo no veo haciendo otra cosa a no ser jugar fútbol. El fútbol ayudó mucho mi familia, ayudó mucho mi mamá y mi hermana. Y yo consigo hacer la vida de las personas que yo amo, que están de mi lado, estar bien con el fútbol. Entonces, el fútbol no solo me ayuda dentro de campo, sino también como fuera de campo. El fútbol, para mí, no tengo ni palabras para decir. Es mucho más que una pañón. No es imposible para un no sonador. ¿Puedo mirar un poco aquí? Sí. No es imposible, no existe para un no sonador. Claro, no existe nada imposible para un no sonador. Sí. Yo quiero, yo Instagram este video. Y tú hablando en portugués, ¿vale? Un día, pues. Yo quiero que usted envíe un mensaje para futuros jugadores de fútbol que puedan verlo. Tú, tú, brasileño, ¿no? Sí, más o menos. ¿El bocadillo de calamares? No. Tienes que probar el bocadillo de calamares. Después de la entrevista, yo quiero. El bocadillo de calamares. Yo quiero te hacer un convite. Tú, en Brasil, y tú también. En Brasil, los dos. Porque yo estoy acá hablando español, y ustedes hablan también en portugués en Brasil, ¿vale? Me gusta. Me gusta. Mi gusta. Me gusta. Gracias.